No puedo decirle que la quiero, porque soy tímido, tímido. En mi corazón tengo un velo, que me impide declararle mi amor, pero como soy tímido no tengo nada más que soñar. Si yo le dijera que la quiero, quizás ella diría que sí. Pero como soy tímido no tengo nada más que soñar. Sé que yo no puedo hablarle de amor. Pero sé que es fuerte el latido de mi corazón. Si yo le dijera que la quiero, quizás ella diría que sí. Pero como soy tímido no tengo nada más que soñar. 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 No puedo hablarle de amor. Nada más que soñar. Nada más que soñar. Nada más que soñar. Nada más que soñar.